Yo creo que para nadie es un secreto lo que es el buen desarrollo y crecimiento que ha venido teniendo el fútbol nicaragüense en los últimos años y prueba de ello está en las buenas presentaciones que han ido teniendo los equipos, los clubes de esta nación pinolera en lo que es la Copa Centroamericana de la CONCACAF, esta copa que lamentablemente todavía algunos fanáticos en este país menosprecian y tildan de manera muy sesgada como copa de chocolate y bueno también a nivel de selección nicaragua está dando pasos bastante bastante serios que no sería extrañarse que dentro de poco esta selección dejara de ser lo que ha sido durante muchos años que ha sido tildada como la cenicienta del fútbol centroamericano, junto a otras naciones como Belicio o Panamá, yo siento que cuidado y si no se despabilan naciones como Honduras y El Salvador, Nicaragua y Panamá podrían irlos dejando atrás en ese respecto, vamos a comentar en este vídeo un tanto sobre lo que ha sido el interesante desarrollo que ha tenido el fútbol de los paisitas en estos últimos años, así que pónganse en cómodos amigas y amigos. Bienvenidos a Mike's Cuarto. Mike's Cuarto. Mike's Cuarto. que está al norte de Costa Rica, pues han visto un potencial bastante destacado, interesante en el fútbol y bueno hemos visto lo que ha ocurrido a nivel de clubes con Nicaragua en donde las participaciones de sus equipos no han sido, como decirlo, participaciones que hayan sido pasadas por alto y mucho menos, sino por ejemplo digamos lo que hizo la temporada anterior, el equipo del Real Estelí en donde en lo que fue la Copa Centroamericana, la CONCACAF, este equipo logra sacar sendas, victorias contra equipos de las naciones centroamericanas que se presentaron como campeones de sus respectivos países, entre ellos el propio Deportivo Zapriza que salió derrotado de Nicaragua y no pudo pasar de un empate contra este equipo, el Estelí aquí en Costa Rica, en el propio Ricardo Zapriza y Mac que se volvió todo un hervillero en contra de su propio equipo, trasverdea y como el Real Estelí con la gallardía que salió al terreno de juego logró sacar un valioso empate que los falsificó a semifinales y que les permitió inclusive avanzar en este torneo, a una gran final mínima que bueno perderían contra Liga Deportiva, la Juelense que sería acreedor del torneo del año anterior, pero aún así yo creo que es muy loable lo que logró este equipo del Real Estelí y todavía más reconocible lo que hizo en lo que fue ya Liga de Campeones de CONCACAF en este 2024 cuando le tocó enfrentarse contra el propio y el mismísimo Club América de México, el equipo más grande de la nación azteca que le sacó una victoria allá en el estadio Independencia y bueno, lamentablemente no pudieron mantener esta ventaja cuando fueron a México, pero aún así yo siento que lo que logró el Real Estelí es bastante destacado y yo creo que también debemos hablar sobre lo que logró en este propio torneo el Managua Fútbol Club que también dio de qué hablar, inclusive estuvo a punto de sacarle un empate en casa al Deportivo Zapriza de no ser por la torpeza de su guardameta en esa jugada en el último minuto que bueno, todavía se discute si eso fue gol o no, pero bueno, ahí yo le endilgo más lo ocurrido al fallo del guardameta que al fallo arbitral, lamentablemente no hay herramientas al respecto para poder medir si esa jugada fue anotación o no y ya aquí salen algunos amigos del canal a decirme que no Mike, que ya algunos especialistas han dicho que esa bola no entró y tal, pero bueno, ya esos harines de Otto Costal, quería que ya revisáramos unas notas al respecto de lo que ha sido el desarrollo del fútbol pinolero en estos últimos años y bueno, tengo esta nota de Fútbol Centroamérica que sí, es una nota algo ya pasada de tiempo, el año anterior, 2 de noviembre del 2023, firmada por Mario Toñaca que dice, FIFA destaca crecimiento de Nicaragua en el ranking, la FIFA felicitó a Nicaragua por el destacado desempeño que le permitió trepar varios puestas en el ranking FIFA y sí, vemos que esto es no de hoy, sino que ya lleva varios años consolidándose, Nicaragua se encuentra siendo parte de la Liga de Naciones B con el objetivo de alcanzar el máximo escalón de la competencia y bueno, a la fecha de hoy ya están en ese escalafón en la Liga de Naciones A hasta el momento el equipo tuvo un desempeño impecable al ganar sus cuatro encuentros del grupo logrando una diferencia de 13 goles a favor y solo uno en contra y bueno, ahí se nos muestra lo que ocurrió en esas fechas y nos dice, estas destacadas actualidades han tenido un impacto en el ranking FIFA ya que Nicaragua ha escalado cinco posiciones en la última actualización, ahora se sitúa en el puesto 133, vamos a ver en qué posición se encuentra actualmente la selección nicaragüense vamos a revisar, qué es lo que nos dice, está actualmente en el puesto 130, bueno, se mantiene parecidillo pero ahí van poco a poco creciendo y la propia FIFA menciona esto, bueno, lo mencionó en su momento, en este contexto, la cuenta en español de la FIFA felicitó a la selección nicaragüense progresando dentro y fuera de la cancha, Nicaragua ha sido uno de los países que más avanzó en la última clasificación mundial masculina FIFA Coca-Cola, con el apoyo de los programas de la FIFA, el fútbol está en pleno auge en el país la FIFA menciona los progresos de Nicaragua fuera de la cancha, el posteo de la FIFA acerca del presente de la selección de Nicaragua tocó varios puntos, sin embargo se enfocó principalmente en hablar de los trabajos en conjunto de la federación con la asociación entre las imágenes que compartió en su post, destacó también las inversiones realizadas en programas en los últimos años la FIFA ha llevado a cabo una amplia gama de programas de desarrollo de fútbol en Nicaragua para impulsar este deporte a todos los niveles y en todo el país acerca del estadio comentó lo siguiente, la FIFA aportó 1.800.000 dólares para renovar el Estadio Nacional de Nicaragua además de construir nuevos vestuarios y salas médicas, también se destinó a mejorar la accesibilidad y la seguridad de los espectadores finalmente añadió un mensaje más acerca de la llegada de sus ideas la FIFA lanzó su programa Football for Schools en Nicaragua en 2023 en 2022 la FIFA colaboró con la Federación Nicaragüense de Fútbol para promover la participación de más niñas y mujeres en el fútbol y bueno, sí, también en fútbol femenino Nicaragua ha venido dando pasos importantes ahora bien, revisemos lo que ha sido el desempeño de Nicaragua en estos últimos tiempos a nivel de selecciones, podemos ver lo que ha sido en enfrentamientos vamos a partir del 2022 en donde le gana 4 goles por 0 a Belice empata al devolverle, bueno, un mes después empataron a un gol también le ganó a Trinidad y Tobago dos goles a uno yo siento que son dos selecciones que están medio comparadas con un tanto de ventaja para Trinidad pero ya es algo importante para Nicaragua sacar un gano una selección que ya ha sido mundialista empató, bueno, esto ya es a lo que es la Liga de Naciones B empató con San Vicente y Granadinas allá en las Islas Caribeñas le ganó a Bahamas allá en este archipiélago lo derrotó cuando ellos le devolvieron la visita allá en Nicaragua Surinán les ganó dos goles a uno perdió contra Ghana un gol por 0 cayó apenas un gol por 0 ante Irán, uno de los grandes equipos asiáticos derrotó al propio El Salvador un gol por 0, un amistoso perdió 3-1 ante Guatemala, perdón creo que esta ha sido la última derrota así a nivel estrepitoso que han tenido los paisitas y bueno, en su quinta jornada en la Liga B derrotaron 4-1 a San Vicente y empataron en Trinidad y Tobago a un tanto fueron derrotados por Panamá allá en Tierras Canaleras ya en 2023, 3 goles por 2 Uruguay los goleó 4 goles por 1 me equivoqué en el dato y pido disculpas de que fue la última derrota estrepitosa que tuvo Nicaragua después unos 4 días más tarde fue derrotado por Paraguay 2 goles por 0 me imagino que esto fue una gira ahí en Sudamérica pero ya y perder apenas 2-0 con Paraguay aunque sí, Paraguay ahorita no anda en ese momento muy bien que digamos, luego derrotó a República Dominicana allá en la propia isla de la Española derrotó por goleada a Barbados 5 goles por 1 o sea, Nicaragua está dando pasos importantes goleando a estas naciones caribeñas goleó a Isla Montserrat 3 goles a 0 derrotó a esta misma nación, colonia inglesa por el mismo marcador ya en Nicaragua derrotó a Barbados allá en la propia isla 4 goles a 0 recordemos que Barbados Costa Rica visitó esta isla en la eliminatoria rumbo a Correa y Japón 2002 y salió derrotado un gol por dos no, dos goles a uno digo empató con República Dominicana cero goles al final de la Liga B Perú le ganó dos goles por cero Cuba le ganó un gol por cero en su visita a Nicaragua empató con Guatemala un gol a uno en el, me imagino que el Doroteo Guamuche le ganó 4 a 1 a Montserrat en el inicio de la segunda ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial derrotó a Belice cero goles por cuatro allá en Belmopan derrotó a Guayana Francesa cero goles a uno empató a un gol con Cuba en el inicio de esta Liga A y bueno, estos han sido los marcadores de esta selección nicaragüense que vamos a ver a revisar la nómina que tienen actualmente donde tienen como guardametas a Jason Vega y César Zalandia de el Real Estelí ambos, bueno, no sé por qué le pusieron al Estelí la bandera de Costa Rica y bueno, tienen un guardameta atajando en el extranjero vean a Miguel Rodríguez que está atajando en el Zeynayu en Yaicapalo Kerho, comúnmente referido como SJK de la Liga Finesa de Finlandia tienen como defensas a Christian Reyes que juega en Pérez Celedón a Justin Cano del cacique de Iriangén Juan Luis Pérez que, bueno, actualmente está también con el de Iriangén a préstamo de la Liga Ángelo Velázquez que también es del de Iriangén vemos que son jugadores muy jóvenes este Ángelo Velázquez de 19 años Josué Quijano de 33 años es el más veterano de esta saga y es del Estelí Oscar Acevedo que también es del Estelí Marvin Fletes que también es de este equipo subcampeón de la Copa Centroamericana este año no era este muchacho al que le dicen Camavinga curioso que no está en esta defensa Camavinga Ever Martínez, bueno, lo han convocado pero nada más jugó el fogueo contra Cuba en el medio campo tiene a figuras como Junior Arteaga y Jason Coronel del cacique Iriangén Jeremy Cuaresma del Managua Fútbol Club también del equipo capitalino tiene a su capitán Juan Barrera que hay que hacer un hincapié en este futbolista de 35 años él inició su carrera futbolística en Liga Deportiva La Jolencia hizo ligas menores con nosotros Henry Niño también es parte de la selección pinolera futbolista del Real Estelí también de este mismo equipo es Harold Medina uno de los jugadores interesantes de este equipo Jonathan Moncada del Diriangén también es futbolista de este equipo Nextalí Rodríguez que ha tenido pasos por equipos como Carmelita y el Herediano aquí en Costa Rica y que actualmente juega con Sporting y luego tiene a Matías Moleskret Belli jugador obviamente ascendencia noruega que juega en el Sadness Ulf de Noruega también bueno ya pasando a la delantera tiene a Whitman Talavera que juega en el Real Estelí futbolista de 21 años Luis Fernando Coronel que es del cacique de Iriangén Abner Acuña del Managua Fútbol Club yo creo que este le hizo un tanto de daño al Deportivo Zapriza cuando fueron a tierras pinoleras Jaime Moreno es el actual líder de goleo de los delanteros y juega en el SJK también de Finlandia y bueno tienen también futbolistas destacados como el que decía yo Camavinga Martínez Melvin Hernández entre otros también a Jacob Montes que juega en el Botafogo de Brasil Brian López que es futbolista del Punta Arenas Fútbol Club Anderson Treminio que forma parte del Real Santa Cruz Arianier Smith que juega en el FK Panévesis que es de Lituania Byron Bonilla futbolista que ya ha sido parte de equipos ticos como el Deportivo Zapriza y el Club Sport Cartaginesi que actualmente es figura muy importante del Real Estelí y también a Vancey Hernández otro delantero de este equipo de los Blanquiroos y la verdad hay que cerrar este video diciendo que haría muy mal cualquier nación ahorita de Centroamérica en mirar por encima del hombro a los nicaragüenses que en cualquier momento te pueden dar una muy ingrata sorpresa sobre todo porque hay yo creo que sería erróneo menospreciar el trabajo que ha venido haciendo su director técnico el señor Marco Antonio el Fantasma Figueroa quien llegó a dirigir a Nicaragua en el año 2022 tomando el lugar que si mal no me equivoco dejó Don Henry Duarte y bueno este caballero que ha sido campeón con el equipo de la Universidad Católica allá en Chile una nación en donde cuesta muchísimo ser campeón porque prácticamente todo lo tiene acaparado este lo que es el Colo Colo y bueno también ha ganado torneos con el Everton de Viña del Mar lo que es este ascensos y tal y la verdad viene dando un crecimiento bastante destacado a lo que es la selección nicaragüense y que los va posicionando poco a poco como un equipo al que no se le puede menospreciar en lo absoluto insisto en ello mal haría Costa Rica cualquier equipo del Istmo o inclusive con CACAF misma y sumo a esa ecuación a los tres equipos grandes de Norteamérica como lo son Canadá Estados Unidos y México porque de ahí Nicaragua puede convertirse con el paso del tiempo en una nación que sería un perfecto dolor de muelas para cualquier equipo que se les enfrente y posiblemente en los siguientes días quisiera comentar al respecto también lo que ha sido el crecimiento de los clubes allá en Nicaragua que para mí viene haciendo un mejor trabajo inclusive que Panamá que yo siento que a nivel de selección Panamá viene haciendo las cosas muy bien pero curiosamente a nivel de clubes se nota un rezago al respecto y vamos a investigar un tanto sobre esto para darles mayor información que yo siento que este tema del fútbol centroamericano da para mucho de qué hablar y hasta aquí el vídeo de hoy gente la verdad muchísimas gracias por su compañía una vez más estoy muy agradecido por todo el apoyo el respaldo que le han venido dando a los vídeos que hemos venido trayéndoles en estos últimos días les agradecería también muchísimo su like y su comentario al respecto de este vídeo a todos los que lo estén viendo ustedes saben insisto los comentarios que ustedes nos brindan son lo que le dan vida a lo que estamos haciendo aquí en en youtube también invitarlos a que nos sigan en facebook y en twitter sobre todo en twitter donde estamos muy muy activos de vez en cuando también invitarlos a que nos sigan en nuestra comunidad de disco y en el canal de difusión de whatsapp en donde sin falta subimos notificaciones de nuevo vídeo porque a veces youtube ni aunque uno active la campana le indica que uno subió una nueva actualización en youtube y bueno invitarlos para que más tardito si Dios quiere a las 6 y media de la tarde nos acompañen en los reflectores el único programa donde el tema lo pone el público ahí vamos a estar en la plataforma morada que la tenemos durante 40 minutos de rojo y negro así que invitados quedan todos y todas por ahora es todo nos vemos más tarde bendiciones para todos se me cuiden y que viva la liga hoy mañana y siempre hasta la próxima chaito 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 Gracias por ver el video